¡Ay mamá! Fernando Tatis, el dirigente de las Estrellas Orientales, se ha convertido en las Estrellas, el dirigente que ha ido a más finales y que ha llevado a más finales al equipo de las Estrellas Orientales. Después de la victoria, primera victoria, 7 por 5 de las Estrellas Orientales, se oye que hoy es el año verde, que este es el año verde, más luego otra victoria, 4 por 2 de las Estrellas Orientales sobre los Tigres del Licei, es un manifiesto de lo que ha dicho Fernando Tatis en rueda de prensa según informaciones, que las Estrellas Orientales barrerán a los Tigres del Licei, que no están por más, van por todo, este es el año verde.